Hoy comí en Carbonileño, hoy almorcé delicioso, almorcé unas chatas 400 gramos, también hay lomito fino de 400 gramos, punta de anca de cerdo, increíble, un sabor delicioso, como la que se comió mi amigo Marco y Dianita y su hijo, el día de cumpleaños de mi amigo Marco hace 8 días aproximadamente, bueno más de 8 días, de este domingo que pasó hace 8 días, estuvo Marquitos comiendo allá, su esposa también Dianita. Un saludo motero para ellos y todos los que van a comer delicioso en Carbonileña, en Carbonileña también hamburguesas deliciosas al mediodía, como almuerzo en combo, hamburguesa sencilla, más gaseosa, más papitas y si quiere sopa le vale 12 mil pesos, ¿en dónde? En Carbonileña, Parque Turbay y en las noches Carbonileña, Cañaveral, Carbonileña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis y Carbonileña diagonal, perdón, dentro del centro comercial de la Cuesta en la Plaza de Comidas. En Bogotá, Motosol, Red Sol, es la empresa que distribuye en Colombia el lubricante para motos de alto y bajo cilindraje, se llama Red Sol, lubricantes. ¿Qué es lo importante de esto? Que hubo el lanzamiento de la nueva marca y además hubo la presentación de los nuevos productos que tiene Red Sol para motociclistas y que próximamente va a tener en los andanderes. Aquí está el gran cacao para Colombia, Andrés Vélez, presidente de Red Sol o de la marca para Colombia. Andrés Vélez, haciendo la presentación junto con mi amigo, el jefe de comunicaciones de la feria de las dos ruedas, Julián Rojas, de lo que fue este gran evento donde participamos, los principales dirigentes de motociclistas en Colombia, los presidentes de los medios de comunicación más influyentes en el sector de las motos. Aquí estábamos, en ese gran salón del Hotel Capital de la ciudad de Bogotá con Motosol. Gran patrocinadora de uno de los equipos más ganadores del MotoGP, la máxima categoría del motociclismo. Saludamos a los miembros de la prensa que nos acompañan en esta noche, sean bienvenidos, al igual que los invitados especiales que se encuentran también, clientes de la marca, algunos líderes de opinión también que se encuentran en este momento acompañándonos. Del mismo modo, damos la bienvenida a los miembros de la mesa principal. Por favor, invitamos a que se vayan ubicando en la mesa principal. Bienvenidos, contamos en la mesa principal con el señor Andrés Vélez, que es el representante de la marca para Colombia. Igualmente, nos acompaña Orlando Carbo Conte, director mundial del lubricante Repsol. Y del mismo modo, está con nosotros Paco Rosa, responsable comercial para Colombia de la marca. Motosol Sass es una compañía perteneciente al grupo IGB Motorcycle Parts, en Colombia, constituida en 1997, y es distribuidor exclusivo de Repsol en el país desde el año 2010. Su sede principal es en Medellín, en el deporte, por lo cual ha apoyado diferentes pilotos y campeonatos como el Jeep y Colombia y campeonatos departamentales de motociclismo. Una compañía dedicada, única, a través de su fuerza de ventas, donde nos muestra un poco de la parte corporativa de lo que es Repsol. Gracias. Bueno, esta es la moto de marca, la marca de motos MB Augusta. Esta es una de las motocicletas más famosas que tiene la marca, la Estradale. La Estradale 800, una motocicleta de alto cilindraje, unas prestaciones súper espectaculares y una moto bastante hermosa, como usted la puede apreciar allí, que es una moto tipo Touring, la Estradale 800 de Augusta, MB Augusta, una marca italiana que tiene una posibilidad muy grande en el mercado colombiano para que nos guste el rodar. Esta moto tiene un precio aproximado de 70 millones de pesos. Son motocicletas que valen la pena. Allí está la marca de lubricante Red Sol, en donde están los más importantes ejecutivos de la marca, como son Francisco Opaco de la Rosa, el técnico internacional regional de la área de lubricantes, y donde está también el señor Andrés Vélez, el presidente para Colombia de la marca. Estuvimos muy bien atendidos y estuvimos... Mire, allí están los campeonatos, los campeones mundiales de MotoGP, Dani Pedrosa y Mar Márquez. Estas son las motocicletas que ustedes ven en el campeonato mundial de MotoGP, y esta es la marca de lubricantes que, por supuesto, patrocina al equipo Honda Red Sol, en el MotoGP, y también en MotoTrial, una importante marca de motocicletas que también usted puede tener ese lubricante en sus motos de bajo cilindraje, de que lo que ellos hicieron, lo que ellos lanzaron, no solamente para el mercado de las motos, sino también para el mercado de alto cilindraje, sino también para el bajo cilindraje. Aquí está la presentación, precisamente de Andrés Vélez, este importante ejecutivo de la compañía en Colombia. Y presentar a nuestro director de lubricantes, el señor Orlando Carbo, y a nuestro comercial Zona Andina, Francisco Rosa. Bienvenidos. Orlando Carbo Ponte. Queridos amigos, antes que nada, agradecerles que hayan podido darse un tiempo para venir a acompañarnos en este importante evento. Es un placer y un grandísimo honor para mí estar nuevamente en este bellísimo país, en esta linda ciudad que es Bogotá, también un país que quiero, me gustaría venir más seguido, corporativo de nuestra empresa. Nosotros siempre queremos empezar los eventos informando quiénes somos, ¿no? Realmente todo lo que hay detrás de nuestros productos viene de la filosofía, los valores de nuestra empresa. Y los valores clave de nuestra empresa son transparencia, sostenibilidad, honestidad, flexibilidad, innovación. Y esos valores son los que trasladamos al mercado en productos como los que estamos lanzando ahora. Somos una compañía, Repsol, una compañía de otras soluciones. Queremos, preferida por los clientes, aprovecho la oportunidad importante de Apte en la compañía Talisman. Con eso Repsol está ahora posicionada entre una de las 15, entre las 15 primeras petroleras privadas en el mundo. Colombia es un mercado importantísimo para nosotros. Es un mercado en crecimiento, un mercado importante. Nosotros como Repsol queremos que Colombia tenga los productos de primera calidad, de calidad mundial. Estos lubricantes son lubricantes desarrollados en el laboratorio de Repsol bajo normas muy estrictas, con los mejores aceites básicos, los mejores aditivos. Y no solamente eso, esos son probados en banco de prueba en el laboratorio. Y más importante aún, probados en la hora de la verdad. Este es nuestro amigo, el presidente, el manager general de la marca a nivel mundial. Este argentino que nos dio esa conferencia espectacular. Y ahora viene nuestro amigo Paco de la Rosa, que es el especialista en este tema de lubricantes. ¿Cómo se desarrolló lubricantes para los grandes campeones de MotoGP? Como son Dani Pedrosa y el español, los dos españoles, Mar Márquez y Dani Pedrosa. Y además, otro español, que es el campeón mundial de mototrial. Las motos Augusta y las motos Honda usan este lubricante. ¿Usted por qué no lo usa en su moto también? Si las motos de bajo cilindraje van a tener esa oportunidad de usar este espectacular lubricante. Aquí está nuestro amigo Paco de la Rosa, dando algunas especificaciones técnicas del producto y también quiénes usan esta marca. Nos acompaña también el responsable comercial para la marca en Colombia, Paco Rosa, que nos presentará de primera mano las grandes novedades que esta multinacional viene presentando al mundo de las dos ruedas. Paco, bienvenido. Un día para nosotros en moto por el mercadeo y el buen trato que tiene hacia los clientes. Gracias. Que son en sus motos de alta calidad. ¿Son ustedes que compartan estos momentos con nosotros? Bueno, son ustedes los suficientemente inteligentes como van a darse cuenta de que soy yo el tipo que saque. ¿Quién les voy a mostrar ahora? Pues bueno, les voy a mostrar cómo hemos llegado a lo que tenemos ahora mismo. Ser líder mundial en lubricantes moto. ¿Y cómo queremos llegar? Pues bueno, basándonos en nuestras fortalezas. Tenemos una marca muy fuerte. Y quizá lo más importante para nosotros sea la tecnología y calidad. Como marca, desde el año 51 llevamos más de 45 años vinculados a lo que es competición, deportes de motor y hemos ganado 27 campeonatos del mundo, 17 de MotoGP, 19 de TIA, 3 de Rides, 7 de Acares y también con carros en campeonato del mundo de Rides, con carros de Sáenz de este momento y campeonato del mundo de turismos. Bueno, también a Paco de la Rosa, el manager regional de la zona andina o del área andina de Red Sol, le hemos preguntado en la ciudad de Bogotá, en la gran invitación que nos hizo Red Sol Motosón, importador oficial del lubricante Red Sol en Colombia, con nuestro amigo Andrés, bueno, ese gran ejecutivo Andrés Vélez, el ejecutivo de la marca y también con la presencia del presidente mundial de la marca de Red Sol. Le hemos preguntado a Paco de la Rosa, este español que desarrolla el producto, ¿por qué algunos lubricantes en ciertas motos de alto cilindraje, especialmente cuando uno va en viajes largos, el lubricante se evapora? ¿Qué pasaría si yo uso este lubricante? ¿Se va a evaporar también? ¿O va a tener pérdida o más consumo la motocicleta? ¿Se va a recalentar la moto a altas velocidades con este aceite, igual que con los otros lubricantes? ¿O voy a estar mejor con ella? Y esta fue la respuesta que nos dio ese experto español en estos temas. Esperamos que se quede mucho el lubricante, es un tipo muy bueno y muy afable, muy cercano. Acompañado del equipo con Dani Pedrosa, que ha tenido mucho éxito en campeón de 125,2 tiempos, de 2,5 en su momento. No ha tenido tanto éxito en MotoGP, pero ha sido un grandísimo piloto. Y Tony Bo, campeón del año pasado de trial y de no sé cuántos años para atrás he perdido la cuenta. No sé si llevan ya nueve años consecutivos, creo que lleva ya 16 o 17 años consecutivos entre Indoor y Outdoor. Bueno, aquí está esta espectacular marca de lubricantes con los lubricantes que usan estos campeones mundiales, como lo explicaba Paco de la Rosa. Ahora sí viene la pregunta o la respuesta a la pregunta que le hicimos. ¿Se evapora el lubricante en mi moto? ¿Va a estar mejor mi moto? ¿Cada cuándo tengo que hacer el cambio de aceite cuando voy viajando, cuando estoy en la calle? ¿Es necesario que yo le mantenga el nivel del aceite echándole y echándole en un viaje largo? ¿O es mejor cambiarlo? Y además, otra pregunta que nos respondió. ¿Se va a recalentar más la moto si yo le echo este lubricante? ¿O va a ser mejor o igual a los otros lubricantes las otras marcas que comúnmente usamos? Y en cuanto a la vida del aceite, yo siempre tengo en cuenta que lo importante es, sobre todo, la seguridad mecánica. O sea, ante todo, eso más importante. Nuestra gama está hecha para todo tipo de vehículos. Nosotros lo que sabemos con lo que tenemos es que cumpliendo los plazos de cambio de aceite que recomienda el fabricante, el motor va a estar en mejores condiciones. No porque yo lo diga, porque me voy aquí en la aplicación donde deciros, mira, esto es lo mejor que hay, sino porque esa parte lo hemos comprobado y lo hemos contrastado contra otros. Y en valores como lubricidad y envejecimiento del aceite estamos muy bien. Lo que te puedo decir es que van a estar en muy buenas condiciones. Pero decirte que tú vas a poder estirar los términos de cambio más allá de lo que dice el fabricante, no te lo podemos decir. Eso sería una responsabilidad por nuestra parte. Digamos que las bases no sintéticas, y disculpadme, es un tema más técnico, tienen compuestos de diferentes tamaños, por lo tanto hay más partes volátiles, y en un mineral va a ser mucho más volátil que un sintético donde todas las partículas van a ser más homogéneas. Esto es un tema técnico. Si un lubricante tiene más volatilidad que otros, hay que comprobarlo. Hay que hacer pruebas para compartir más, para verlo. Lo que yo te digo es que, básicamente, la calidad de un lubricante depende solamente de la volatilidad. Hay diferentes factores, lubricidad, capacidad de resistencia a la oxidación. Hay muchos factores que influyen, no solamente la volatilidad. No sé si te estoy contestando tu pregunta. Esto es lo que decía este experto español Paco Rosa, sobre el tema de la lubricación. Estuvimos en ese gran evento, invitado por el jefe de prensa de la Feria de las dos ruedas, Julián Rojas, por el señor Andrés Vélez, el gerente general de la marca en Colombia, y también por otros ejecutivos de esta importante compañía, junto con los líderes de los clubes de motos, los líderes del motociclismo, los periodistas de los medios especializados en el tema del motociclismo. Gracias a Dios nos tienen en cuenta en esto porque también somos autoridad a nivel nacional en el tema de las motos y por eso nos invitan a grandes eventos como este que estuvimos en el Hotel Capital. Muchas bendiciones para ellos.